La función es estar pendiente de todos los detalles dentro, fuera, colaborar con lo que más se puede en la parte de logística, de la parte táctica. La verdad es que es un trabajo que es de estar, como se dice uno, muy pendiente de todo lo que pasa día tras día. Creo que la planificación, la forma de cómo se van a armar las canchas, de cómo se van a realizar los trabajos, para que de la mejor manera los jugadores no pasen ningún detalle y los jugadores entrenan al máximo que es lo que buscamos modo u otra modo. Se adiós con César, compartimos dos veces de equipo cuando éramos jugadores y la verdad que eso ha sido más fácil la relación. Creo que ante esta relación de trabajo ya éramos compañeros y amigos de hace más de 10 años y creo que eso ha facilitado. Igual la amistad es siempre importante pero no se debe ligar al trabajo. Creo que el trabajo es algo leal y no se ven si eres amigo o no. Por supuesto tenemos un grupo de trabajadores muy excelente de armonía y eso prevalece. Igual, el partido, el entreno, siempre estar pendiente de él, facilitarle al profe Rafa todo, que él se le haga las cosas más fáciles, está más pendiente en los partidos, pero tapará detalles del partido. Recuerda que la cantidad siempre se ven las cosas diferentes, es aclararle la duda, pero siempre la última opinión, la última decisión es la que toma siempre el técnico y uno está para eso. Darle las cosas más fáciles, que él tenga esa tranquilidad de observar y de tener ese apoyo en nosotros. No, mira, uno es técnico. Recuerda que tengo formándome como técnico en la categoría menor del Deportivo Lara y ayudante en el equipo de primera y uno, no está de más decirlo, que uno por ahí tiene más experiencia en su parte como jugaste, como delantero. Pero aquí nos rotamos, aquí aprendemos todo el sistema, debemos saber y lo sabemos cómo se manejan todas las funciones o todas las partes tácticas de cada elemento que conforma un once. Entonces, por ahí hay módulos que agarramos los delanteros, que Modesto agarra los defensas, como otro grupo, Rafa agarra el grupo completo, Joseph, creo que tenemos un grupo que nos respetamos el trabajo, pero al final nos ayudamos como otro. Sí, lo más importante de esto es ir módulo tras módulo, tenemos la mente clara y las metas bien fuertes. Creo que, por supuesto, como jugador no lo pude, estuve en selección, no pudimos, pero yo creo que estamos trabajando para que ese sueño que no alcanzaste hace años atrás, lo puedas alcanzar ahorita. La verdad es que el cuerpo técnico va de menos a más, los jugadores, el grupo de trabajo, todo lo que se ha hecho relacionado con la selección subente. Creo que vamos muy emocionados y esperanzados de encontrar ese cupo que nos dé esa alegría de ir al mundial. Creo que de verdad, como cuerpo técnico, estamos en ese proceso de ir de paso a paso. Gracias. 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 Gracias.